Bueno, pues aquí estamos en el Salón Río Paraíso, donde se está llevando a cabo un evento de lo que es el programa Veracruz Comienza Contigo. Y bueno, tenemos al diputado, Tito del Fin. Diputado, díganos, bueno, de qué se tratan estos apoyos. Bueno, primero que nada, como diputado, quiero decirte un asunto, muy buen amigo, que lo que venimos a hacer es entregar, obviamente, el programa, no entregar, a constatar la entrega del programa. Una de las funciones de los diputados es la fiscalización. Entonces, lo que nosotros venimos es a fiscalizar, a constatar que el programa se está llevando a cabo. O sea, venimos a ver que la entrega se lleve a cabo, se realice, obviamente, y entonces esa es nuestra función. Una de las tres funciones que decía yo hace un momento es la fiscalización, la otra es hacer leyes y la otra es gestionar. Entonces, en ese sentido, lo que hoy hacemos los diputados en todo el Estado, porque invita al gobierno del Estado, invita a todos los 50 diputados a constatar que se está llevando a cabo la entrega. No venimos a entregar, no venimos a entregar, venimos a constatar. A vigilar, ¿no? A vigilar. Ok, ok. Exactamente. ¿Como legislador, bueno, por parte de...? Como legislador de la Cámara de Diputados, esa es nuestra función y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, a propósito, como diputado, usted hizo una propuesta de ley, una iniciativa de ley de bomberos. ¿Cómo va esa iniciativa? Perfectamente, ya se aprobó, en donde se modificó incluso la ley orgánica del municipio libre, donde los ayuntamientos y el Estado le van entrando. Ya, por ejemplo, en el tema aquí en Isla, ya se va a detonar la extracción de bomberos. En este mes se está inaugurando, donde le están entrando los ayuntamientos, los diferentes ayuntamientos de la región, con recurso para pagar incluso la nómina de los bomberos. Ahí el doctor Rubén de la Fuente ha hecho un trabajo fabuloso. Fernando Modina, el alcalde de Isla, ha colaborado, se ha coordinado. Y hoy el alcalde de Azueta, de Playa y de Rodríguez, están participando en este asunto. Entonces, esto es a través de la modificación de la ley orgánica que hicimos por el tema de la ley de bomberos, trabajando en ese sentido. ¿Algún otro tema importante para la cuenca de Papalopan? Bueno, estamos trabajando en muchos temas, ¿no? Finalmente, en el tema hoy, el Día Internacional de la Mujer, más que nada es felicitar a las mujeres, saludarlas, decirles que lo más importante es trabajar, prepararse, capacitarse para así poder realizar, obviamente, una buena labor como lo están realizando como amas de casa, como directivas, como obreras, como ejecutivas, como parte importante de la sociedad, que ahora sí que son más del 50% de las mujeres y son mamá del resto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, hoy, en el Día Internacional de la Mujer, saludarlas, felicitarlas y decirles que, como diputados, estamos trabajando con ellas aquí. De hecho, y vemos muchas mujeres aquí en el Salón Río del Paraíso. Es correcto, muchos de los beneficiados, obviamente, a través de las canastas alimentarias, obviamente, son mujeres, ¿no? Y, en ese sentido, son, obviamente, la parte fundamental. Y estas canastas alimentarias que el señor gobernador tomó la decisión de impulsar a través del programa de la Cruz Comienza Contigo, impacta de manera directa al hogar y, obviamente, a la mujer. ¿Vemos que se están entregando becas? ¿Vemos despensas? ¿Qué otros apoyos se están dando? Sí, están las canastas alimentarias, están entregando las becas aquí en la izquierda, hay atención médica, hay toda una serie de factores y de cuestiones positivas, por ejemplo, ¿no? ¿La agradecemos? No, mi agradecimiento profundo aquí, mi compañero, gracias. No, 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 no. Sí, sí, bueno. Ok, bueno, pues, con esta entrega de apoyo de becas por parte del gobernador Miguel Ángel Linares, hoy vamos a escuchar, ¿usted cómo se llama? Ernesto Girarte Villar. Con el resto, ¿cómo se siente con este apoyo que el gobernador, el día de hoy, les manda a muchos niños, a muchas familias veracusanas, como en este caso, la beca? ¿Qué es lo que usted haría? No, hombre, me siento feliz. Como le decía yo, lástima que es un gobernador, desafortunadamente nos vamos a contar con él dos años en su poder, pero pues, de un modo, estamos muy agradecidos con él. Gracias. Ahí están las palabras de agradecimiento para el gobernador Miguel Ángel Linares. Mija, ¿quiere decir algo al gobernador? ¿Qué te vas a comprar con tu beca? Una mochila. ¿Una mochila se va a comprar? Me animita por la de la beca del gobernador. ¡Un aplauso! Que se oiga el aplauso. Vamos a ver, pásate. Vamos a escuchar a la siguiente mamá que también le...